157.68 decibeles con música es un buen número para hacer un auto musical 157.40 decibeles 167. Infin 167. calcula y aquí vemos cuatro subwoofers x8 de la marca mexicana sion son de 2000 watts rms cada uno de ellos están alimentados con este otro amplificador que son también sion de 12.000 watts rms xb quiere decir que es de los amplificadores brasileños vamos a ver qué tal le va se ven tres baterías son tres baterías de litio tres baterías de litio también trae su material insinorizante de la marca mexicana sion vamos a ver cómo le va en su prueba de ese pegue a este volkswagen golf que llegó de la ciudad de león guanajuato este volkswagen golf generalmente compite en categorías musicales pero en esta ocasión va a ser con tono va a ser con música vamos así le vas a dar música vamos a cotorrear un ratito ya vamos ok no va a ser un número muy alto en la medición pero le va a ir bien porque pega bastante fuerte en musical no es su categoría pero aún así va a estar divertido esto con todas las cosas que se siente encaje más sobre los animalos. Un poco de paciencia y ya está listo. 157.68 decibeles con música. Es un buen número para hacer un auto musical. 157.40 decibeles con música. 157.40 decibeles con música. 157.40 decibeles con música. Esto amigos Si es de muy locos Por el car audio